hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo vamos a hacer cálculo del organismo pero aplicando propiedades bueno te cuento algo dentro del canal hay un listado de reproducción que se llama logaritmo si te metes vas a encontrar de estos cientos de ejemplos en primer lugar claro conocer lo que es logaritmo no a ver el logaritmo de un número a en la base b es igual a c qué significa esto significa que el resultado del logaritmo sabes que significa el exponente al que elevar la base para que del argumento sea b elevado a la c me tiene que dar a eso es lo que significa el resultado del logaritmo o sea que cuando calculas el logaritmo siempre que estás calculando un exponente el exponente al que le va la base para que dé el argumento bueno vamos a algunas consideraciones si yo tengo el argumento y la base iguales en lo realmente argumento y la base iguales por ejemplo el logaritmo en base a de a esto me tiene que dar uno porque es porque la misma definición o sea a a que exponente lo leo para que me de a a la uno a a la uno te da o sea que si la base y el argumento son iguales el logaritmo de uno otra cosa tener en cuenta el logaritmo de uno no importa la base el logaritmo de uno siempre te da cero porque claro a qué exponente le va su cualquier número para que te dé uno a la cero entonces este siempre una cosa de la base es que la base no puede valer uno en un logaritmo la base no puede valer uno es un número positivo y distinto de uno o sea que cualquier número que sea base 5 2 8 10 25 hay que elevarlo a la cero para que dé uno bueno aclarado eso vamos a las propiedades mira qué ocurre con las sumas a ver si yo tengo logaritmo de a más logaritmo de b en la misma base no en la base c esto lo puedo convertir en un único logaritmo en esa misma base c de a multiplicado b qué pasa con las restas si yo tengo logaritmo de a en una base c menos logaritmo de b en una base c esto lo puedo convertir en un único logaritmo en base c de a dividido b el logaritmo convierte las restas en sumas bueno qué otra propiedad bueno hay una propiedad muy importante que es la que vamos a usar ahora más allá de las sumas y las restas porque esto tiene que ser en una misma base es que si vos tenés una potencia por ejemplo logaritmo en base c de a elevado a la b este exponente puede salir afuera del logaritmo multiplicando el logaritmo y al revés si vos tenés un número multiplicado logaritmo lo podés ingresar como potencia como vos quieras bueno presión exponente lo sacas afuera multiplicando bueno dicho todo esto vamos a empezar a resolver estos logaritmos aplicando propiedades no estas dos porque claro esas propiedades son válidas si las bases son iguales si no no son válidas bueno empezamos por el primero y te quiero recordar que la red cuadrubica de un número si yo tengo raíz cúbica de dos raíz cúbica de dos es lo mismo que dos a la un tercio se llama exponente fraccionario uno es el por qué veces el numerador es el exponente y el denominador es el índice de la raíz o sea que acá en lugar de tener raíz cúbica de dos lo canjeas por dos a la un tercio en dos a la un ya mismo lo pongo dos a la un tercio bueno empecemos a ver gente linda acá me queda tres menos un logaritmo en base dos de dos a la un tercio esta propiedad me permite sacar el un tercio multiplicando fuera del logaritmo me queda un tercio logaritmo de dos en base dos bueno acá el logaritmo en base siete de uno el logaritmo de uno siempre cero porque siete hay que elevarlo a la cero para que de uno así que este logaritmo de a cero por cuántos ceros no vamos a escribir en cuatro por cero sigamos vamos con un noveno bueno quién es un noveno en primer lugar un noveno es a ver tres a la menos dos porque esto se me hace tres porque claro a ver te lo muestro por acá te lo muestro por acá un noveno es uno sobre tres al cuadrado o sea que es uno sobre tres elevado todo al cuadrado no bueno cuando yo estoy invertir la base esto me va a quedar tres a la menos dos porque el exponente negativo te invierte la base entonces si yo tengo tres a la menos dos tengo un tercio a la dos y un tercio a la dos es un noveno bueno así que nos quedó tres a la menos dos acá nos queda entonces tres menos un tercio el logaritmo de dos en base dos cuando la base y el argumento son iguales el logaritmo de a uno así que esto es por uno más cuatro por cero cero ni lo ponemos acá este menos dos que salga multiplicando fuera del logaritmo y nos queda logaritmo en base tres de tres bueno a ver qué nos queda entonces tres menos un tercio por uno un tercio menos el logaritmo en base tres de tres es uno así que nos queda menos dos bueno tres menos dos es uno uno menos un tercio hagamos cuenta tres por uno tres menos uno dos tercios es el resultado de nuestro primer cálculo bueno vamos con el segundo cálculo ve que acá tenés veinticinco nueve y sesenta y cuatro bueno vamos a escribirlo en forma de potencia a cada uno de esos números no para poder aplicar esta propiedad el cuarto por el logaritmo en la base 5 quiere 25 5 al cuadrado no 5 pero 25 bueno más logaritmo en base 3 de 9 tiene 9 3 al cuadrado y 64 es 2 a la sexta no es 64 yo digo por ahí no te das cuenta o que 2 a la sexta es 64 pero bueno o cualquiera de los que te nombre antes no pero eso siempre es fácil descomponer los factores primos veces 64 lo dividís por 2 te da la mitad lo dividís por 2 te da la mitad lo dividís por 2 te da la mitad lo fíjate 1 2 3 4 5 6 2 a la sexta es 64 bueno ahora apliquemos las propiedades que este 2 salga multiplicando fuera del logaritmo me queda menos 4 por 2 logaritmo en base 5 de 5 sigamos acá que este 2 salga multiplicando más 2 y que me queda logaritmo en base 3 de 3 no este 2 lo pondré multiplicando ahora el 6 que salgo multiplicando 6 y que me queda logaritmo en base 2 de 2 bueno el logaritmo si el argumento es igual que la base da 1 así que acá nos queda menos 4 por 2 menos 8 por 1 menos 8 más acá de nuevo 1 en logaritmo en base 3 de 3 es 1 más por 2 2 2 y acá el logaritmo en base 2 de 2 es 1 por 6 6 6 bueno 6 y 2 8 menos 8 será 0 bueno gente linda espero haber sido claro duda pregunta resulta no me las hagas sándrate el listado de reproducción polinomios que tenés cientos de vídeos donde explico esto nos vemos en el próximo chau chau